Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva nota para FM Rock and Pop, mi nombre es Marcelo Torave Martínez y en este momento nos encontramos con Javier Herrlein y Fer Beybide de la banda Los Días en Marte. Javi y Fer, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo? ¿Todo bien, querido? Todo bien. Bien, ¿cuánto hace que no nos cruzábamos? Porque ahora está un poco más complicada la noche de Buenos Aires, pero ya volverá todo a la normalidad. Además, ustedes van a tocar próximamente, pero primero vamos a hablar un poco de la banda Los Días en Marte. Vamos a hacer un repaso cronológico, si les parece. Aparte, ustedes se conocen desde antes porque han estado en otras bandas, Cuentos Borgianos, Catupecu Machu, dos ex-basteristas de Catupecu, pero que no tocan la batería. Cuéntenme un poco, muchachos. Sí, nos conocemos hace montón con todos, bueno, con El Gato, con Agus, a Feria y a Marian Galante. Bueno, nos conocimos quizás un poquito más tarde, pero también por medio de Abril Sosa. Es todo como muy familia todo, ¿no? Y está bueno, está bueno porque qué mejor que tocar con gente querida, con gente que sabés que como humanamente no te defrauda porque ya lo conocés hace muchos años y ya te hubieran defraudado. Y después, musicalmente, podés confiar un montón porque sabés la talla de músicos que son, así que es como un combo re lindo, ¿viste? La verdad que sí, es un seleccionado de músicos y le quería preguntar a Fer justamente porque él se hace cargo de las voces y en algún otro proyecto estabas al frente o no. Sí, sí. Anteriormente teníamos una banda con Galante, que es el guitarrista, que se llamaba Viadores, yo era el cantante, tocaba la viola también. Y bueno, después surgió que por esas cosas del destino terminamos tocando con Abril en el proyecto solista de él. Después, más adelante, en la última reencarnación de cuentos, también estábamos tocando, yo ahí estaba tocando el bajo, y Galante la viola, y bueno, ahí obviamente con el gato ya como que ahí ya se empezó a gestar sabiendo que Abil se retiraba de la música y que se iba a otro lado, que dijimos, bueno, vamos a aprovechar que hay buena química entre los tres y empecemos a componer algo, justo nos agarró la pandemia, entonces nos pusimos como a gestarla acá en Entre Casa y a maquetear unos demos que teníamos a distancia. Y después, bueno, surgió todo por decantón. Yo trabajo con Javi en una produ que se llama Artefacto, que producimos artistas, y se fue acomodando, él toca las teclas, le dijimos, sumate, que necesitamos a alguien que toque las teclas, y después, en el final de todo, apareció Abus, y agarró el bajo y se fue armando, y como dice Javi, somos todos amigos, y bueno, salió, y le metimos en la pandemia, grabamos en la pandemia, y ya hace un año, un poquitito más de un año, que nació la banda, y parece que ahora se va a dar y vamos a poder mostrarlo en vivo, que es lo más lindo. Javier, tecladista, que muchos lo conocieron como baterista, y en realidad los que íbamos a ver acá a Tupecu, hace muchos años, a los comienzos, conocimos a Javi tocando el acordeón, el tema de la polca, después pasó a la batería, ¿qué es esto, Javi, de volver ahora a los teclados? ¿Una decisión personal se dio así? Bueno, básicamente, si vos me preguntás cuál es mi instrumento inicial, yo te diría que tanto la batería como los teclados, como que arranqué de muy chiquitito, como molestando a esos dos instrumentos, ¿no? Haciendo que tocaba. Creo que paralelamente me enamoré de las tecas, me enamoré de los parches, y creo que no podría decir yo mismo si hay un instrumento que me gusta más que el otro. Lo que sí que es real, que pasó en... Esa es mi gata que sí, miau, miau. Entonces, como te contaba un poco Fer, ya los días en Marte, ya estaba un poco como semi-planteado, que el gato estaba ahí como en la parte de la bata, ¿viste? Así que creo que calcé instrumentalmente bien en un instrumento que le faltaba como a la banda. Creo que ya vino como premoldeado entre Fer, Galán y el gato. Después, Agus y yo nos sumamos como a lo que faltaba, ¿no? En algún show pueden hacer como Phil Conin, cuando tocaban a dos baterías, acá pueden meter tres. Directamente, en abril, son cuatro, ¿sabes? Sí. Y te digo que Galán y Fer también le meten ahí unos toques, ¿eh? Son muy amateuros, pero sí. Son timidones, pero le meten, le meten. Se lo creo. Bueno, Fer, ya tienen un primer single, que es California, pero lanzaron un EP que se puede encontrar en las plataformas digitales, ¿ya qué hay para escuchar de los días en Marte? Sí, California fue el primer single que salió a la luz en plena pandemia, y después al tiempo salió Los Mundos, que es el EP. Hay cinco canciones, la podés encontrar en Spotify, en todas las plataformas digitales, en YouTube. Estuvo bueno grabarlo, fue divertido, lo hicimos todos nosotros con la producción nuestra, se grabó en el estudio de Agus una parte, en el estudio de Javi otra, y quedó muy lindo, y ahora ya estamos por sacar una canción nueva, también la produjo, esta la produjo Fabril, y lo grabamos en el pie, y quedó muy linda, y ahora estamos esperando que nos devuelvan la mezcla para ver cómo queda y ver qué día sería el lanzamiento. Muchachos, si alguien que no escuchó los días en Marte les pregunto a ustedes de qué viene la cosa, qué influencia tiene con los proyectos anteriores, Catupecu, cuentos o lo que sea, yo escuché algunas canciones y noté los teclados que están ahí bastante presentes, pero de otro modo, distinto a Catupecu, por lo menos me sonó a mí de esa manera y con otro tipo de sonido, ¿ustedes qué podrían decir? Principalmente es una banda de canciones rock, Dios, no hay mucha vuelta con eso. Y yo creo que el estilo es bien como un poco el reflejo de lo que escuchamos durante tantos años cada uno de nosotros, ¿no? Creo que la música de los 90, los 80, los 90 nos marcó muchísimo, y creo que en las canciones, por lo menos en las canciones del EP, del primer trabajo que largamos, creo que es un reflejo bastante fiel de toda nuestra adolescencia, posadolescencia, y bueno, y con tintes quizás de cosas un poco más actuales, pero creo que es un reflejo bastante fiel de todo eso. ¿Está la gatita por ahí? Porque yo en este momento no lo tengo en la cámara. Sí, 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 la vi. ¿Habrá un problema pelino? Acá estoy, ¿eh? No, no, acá estoy, acá estoy. ¿Me ven o no me ven? Mirá, ahí está, ahí está. Parece una rata más. La gata, ¿eh? El gato mono. ¿Cómo se llama la gatita? Mirá, pasó por muchísimos nombres, pasó por muchísimos nombres, y ahora el nombre que terminó quedando es Gatincho. Es una gata, pero es Gatincho. Mirá vos, me gusta, ¿eh? Buen nombre. Me dio de asado también, o de Gatincho. Pero bueno, muy bien. Así que, bueno, ustedes produjeron el disco todos juntos. ¿Cómo es este proceso? ¿Por qué? ¿O terminan a la piña, o todos piensan parecido? No, no, la verdad es que... No estaban ahí todos juntos. No, no, pero para grabarlo sí, para grabarlo nos juntamos. Porque fue justo cuando, ¿te acuerdas? Fin de año que se empezó a liberar un poquito más, y con protocolo podían haber personas en el estudio. La maqueta sí la hicimos, no nos veíamos las caras más que a través de una pantalla. Pero después ya cuando era la hora de grabar, sí, hacíamos como reuniones, nunca todos juntos, realmente, nunca todos juntos, pero sí como parte de los integrantes en la grabación de las violas, parte de los integrantes en la grabación de la bata. Después sí, el último, el que hicimos en el pie, sí, fuimos en una jornada, metimos varias cosas, bueno, metimos la bata, metimos violas, metimos bajo, metimos un piano, el piano que hay en el pie lo metimos también, y después, bueno, sintes y voces las metimos en mi estudio. Y hay proyectos de disco, digamos, en poco tiempo, están pensando, no sé, para el año que viene, ¿hay alguna idea de decir, yo supongo seguramente que muchos músicos, cuando se termine esto, salimos con tal cosa, hacemos la gira de acá, al festival de allá? Pero bueno, por el momento, viste, estamos medio todo que no sabemos qué hacer. No, por el momento es difícil, lo que sí es, más para nosotros que somos una banda nueva, tenemos que aprovechar todo este parate de la tocada y demás, y grabar, obviamente. La idea es seguir grabando, tenemos ya cinco, seis canciones más, que están esperando a ser grabadas, no sabemos en qué formato, si será, que iremos grabando a un single, y los iremos subiendo, como este que estamos por sacar ahora, o si haremos otro EP. El show, ¿qué pueden adelantar? Porque a mí te dicen, no, bueno, va a haber sorpresas, vamos a hacer esto, no quieren lo que se pueda adelantar. Va a ser un lindo show, va a ser un show divertido, va a tener todos los condimentos, vamos a hacer todas las canciones del EP, vamos a hacer tres o cuatro canciones nuevas, que nadie conoce, y que se van a enterar ahí, y seguramente haremos covers de bandas que nos gustan, y de bandas que seguro le va a gustar a la gente. No vamos a andar quemando demasiado, pero va a haber de todo. Iba a preguntar, no sé si se puede responder, sí, bueno, la pregunta medio obvia, si va a haber alguna canción de ex banda. La respondo yo, la responde Javi, no, responde a vos Javi. No, 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 no va a haber nada, nada de nuestras vidas pasadas. Todo nuevo. La regla es, después de la pandemia, vida nueva. No es porque reneguemos de nada, pero la idea de esto es como dejar bien y claro que somos una banda nueva y que tenemos ideas nuevas y que queremos tocar nuestras canciones, porque La Fácil sería justamente la otra, como nuestro show debut y quizás para atraer a la gente, y nada fácil, hacer temas de Catupecu, de cuentas, y la verdad que nunca fue la idea desde el comienzo, es mostrar lo nuevo que estamos haciendo. Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Para los que quieran averiguar algo más sobre la banda, pueden hacerlo en las redes, lo que estoy viendo aquí es que simplemente ponen los días en Marte, en Instagram, en Facebook, bueno, canal de YouTube también hay, van averiguando, en las plataformas digitales. Javi, Fer, muchísimas gracias por participar, por participar y también cuando quieran estar invitados aquí a Rock and Pop. Así que más adelante nos vemos. Dale, querido. Dale. Ojalá, dale, me encanta, me encanta. Un abrazo grande. Un abrazo. Nos vemos, eh. Gracias por todo. Nos vemos.